El campo de golf de Retamares está situado a 30 kilómetros del centro de Madrid y es un diseño de José María Olazábal. Hace unos años se benefició de una importante remodelación en sus instalaciones, convirtiéndolo en uno de los mejores campos de golf de la Comunidad de Madrid. El gran valor de Retamares es principalmente las grandes instalaciones que cuenta, el diseño de José María Olazábal, la proximidad a Madrid y la orografía y las vistas del paisaje. Yo creo que es un campo con unas posibilidades enormes, es un campo precioso, es un campo muy agradable de jugar para el amateur, pero a la vez es un campo técnico para el hándicap bajo y es un campo que combina en todos sus suyos todos los golpes, cuenta con instalaciones de prácticas fantásticas y con una sede social y una hostelería de unos 4.000 metros cuadrados de superficie. El campo de Retamares es muy técnico. Cada hoyo es un reto para el jugador que a buen seguro usará todos los palos de la bolsa. Yo soy socio del club casi desde los comienzos, desde el año 93-94. El club comenzó más o menos por el 91-92 y la verdad es que ha evolucionado muchísimo porque en aquella época éramos casi como una familia, era como si tuviésemos nuestro campo, nuestro club privado, porque éramos muy poquitos socios, nos reuníamos aquí a comer, nos conocíamos todos. Hoy en día la realidad es que ya hay muchos más jugadores, muchos más socios, el campo ha cambiado completamente, ahora está en muchas mejores condiciones. Retamares es uno de los campos con mayor capacidad de almacenamiento de agua, gracias a los ocho lagos que se comunican entre sí. La primera parte del recorrido, desde el hoyo 1 al hoyo 6, es una zona mucho más corta, no influye tanto el agua como podremos ver en la segunda parte del recorrido, que la presencia de agua se hace muchísimo más notable. El campo de golf de Retamares ha sido sede de importantes torneos del Challenge Tour Europeo y del Ladies European Tour. Además de acoger del 27 al 30 de abril, el segundo torneo del circuito femenino del Banesto Premium 2011.